¿Sabías que en tu closet hay una oportunidad para un lucrativo modelo de negocio a partir de la ropa usada? ¿Eres amante de la moda y quieres que tu emprendimiento tenga un impacto positivo en el mundo? Con el Masterclass, el negocio de la moda circular, conoce un sinfín de oportunidades para emprendedores quienes pueden iniciar su negocio con sólo abrir su propio closet. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Gracias. 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 Gracias.